Desde ya agradezco la presencia de toda la prensa y el periodismo porque es el ente del nexo para que la sociedad, más que todo de Córdoba, tome conocimiento de las actividades de la bolsa y la situación económica de los productores agropecuarios. Y bueno, que a veces tenemos muy buenas noticias en cuanto a los resultados de las cosechas y otro como nos está pasando este año, que tenemos una de las peores cosechas en los últimos 5 años. Entonces eso se revierte en una crisis que repercute en toda la sociedad de la provincia de Córdoba. Lo que proyecta el productor siempre te va a sembrar, lo que pasa es que acá lo que estamos esperando ahora es que se revierta la situación del estado climático, que sea en un estado neutro, que pase a ser el niño, que empiece a llover y tengamos el suficiente perfil hídrico en las tierras para el sembrado de la cosecha, de la siembra de los granos finos, el trigo específicamente. No es un año fácil políticamente, es un año que hay elecciones y bueno, siempre estamos con la esperanza que quien asume el nuevo gobierno cambie esta política que es una espada de damocle que tiene el productor en cuanto a los derechos de exportaciones y las elevadas tasas de impuestos que sufre el sector. Este gobierno indudadamente que no va a haber ninguna quita de retenciones, van a mantener los mismos porcentajes. La política continúa ahora misma por la falta de necesidad del dólar que tiene el estado, la falta de reserva. Y bueno, hay que pasar este maltrecho para llegar al año que viene en otras situaciones. Entonces, esperemos, lo primero que tenemos que empezar a rogar que llueva, eso es el elemento imprescindible que necesitamos para tener una buena producción. Indudadamente que esto es toda una corresponsabilidad que hay con la prensa, con los productores y a eso nos debemos. La bolsa fue creada y representa a todos los sectores de la cadena agroindustrial, tanto a los productores como a los exportadores. Ahí están los corredores, están las cooperativas, están los acopiadores. Y bueno, esencialmente uno quiere llegar al sector productivo que es el productor en particular.